¿Qué es José María Contreras? ¿Qué es José María Contreras? Lo que es el archivo histórico, aquí en el archivo histórico de Atoyac encontré mucha información sobre él y puedo decir que es tan importante porque ahora me doy cuenta que es la cabeza principal de toda la Sierra del Tigre. Es decir, la influencia de José María Contreras no sólo abarca el municipio de Atoyac sino básicamente la Sierra del Tigre y su participación llegó también a algunos otros pueblos, algunos otros municipios como San Gabriel, como Sayula. Y él abanderó el movimiento revolucionario en contra de Porfirio Díaz. Este señor en un principio fue maderista. Por cierto, un maderista muy leal que en ese tiempo se usaba mucho el cambiar de bandera y él siempre se mantuvo firme con los ideales maderistas. A la muerte de Madero se distinguió por participar del lado constitucionalista con Venustiano Carranza y de ahí nadie lo pudo mover, aunque le ofrecieron grados, aunque le ofrecieron beneficios, él siempre se mantuvo ahí. Y fue asesinado virilmente en un lugar muy cercano aquí a Atoyac, se llama La Cuesta de los Pochotes, que es un lugar que todavía la gente lo reconoce como tal. Ahí lo asesinaron, treinta y tantos años de edad. Bueno, mira, tengo que hablar de dos, en este caso de dos publicaciones. La primera que sale auspiciada por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el capítulo sur, y la Fundación Alenvascular. Y la segunda publicación es la editorial Publishing, que me llamó, me convenció de que firmáramos un contrato y se hizo esta segunda edición. Por cierto, que esta segunda edición ya está aumentada por petición de la editorial. Ellos vieron que la plaqueta pues era muy pequeña como para darle formato de libro y me pidieron que aumentara. Y sí, logré aumentar con algunos otros datos y se hizo ya el libro que se está vendiendo a través de Amazon y ya está a la venta en las redes sociales. Lo que se va a hacer el sábado 24, este próximo sábado, es la presentación pública de la plaqueta que viene siendo la primera edición de la investigación. Bueno, la presentación de la plaqueta va a ser en la Casa de la Cultura de Atoyac, este sábado 24 a las 11 de la mañana. Auspicia la Benemérita Sociedad de Geografía y la Presidencia Municipal.